En general ha sido Bulgaria quien mejor se ha desempeñado sobre el terreno de juego por posesión del balón, por asumir el protagonismo y por buscar variantes La más útil es la de este hombre, Barakov, que allí no más, al minuto 6 se encontraba en posibilidad de concretar el 1-0 y vaya que lo consigue Buen disparo para su decimotercer gol en Bulgaria con esa camiseta búlgara y poner el 1-0 favorable al conjunto que dice Stojko-Vladenov Luego llegaría el empate al minuto 14-15 Desde el fondo Mark Williams aprovecha una indecisión en la defensa búlgara que se queda parada, se lleva las marcas muy bien Colin Marlott, que por detrás del cuadro del Preston North End llega el del Wimbledon, mete el enfrentazo y el 1-1 Y dos minutos más tarde, a los 1, llegaría el 2-1 definitivo de estos primeros 45 minutos cuando Martin Petrov deja tirado a todo el mundo adentro de la defensa del cuadro grande a los defensores de Irlanda del Norte para con disparos cruzados sobre la portería de Roy Carroll poner a entrarle allí desde larga distancia con su remate potente gol del radio en Italia Llegará el tiro libre en 26 minutos, del segundo tiempo, gana Bulgaria 2-1 no va a llegar Chomakov, el remate gol 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 de Bulgaria que anota el tercero en el partido de tiro libre Chomakov marca los 27 minutos del segundo tiempo gana Bulgaria Bulgaria 3-1 Irlanda del Norte 1 de tiro libre lo buscó y al final llegó el gol de Chomakov Tremendo disparo que se va abriendo aquí lo tenemos buscando el poste izquierdo de Roy Carroll me parece que hay un hombre que toca antes me da la impresión que hay un desvío que lo desubica un tanto a Roy Carroll que vuela sobre su izquierda alcanza a él también a tocarla pero no puede impedir que la pelota se... rápido lo hace Bulgaria recibía a Balakov Bulgaria recibía a Balakov habría con Berbatov el centro para Stoylov muy largo el toque en la salida de Irlanda del Norte el suelo fue Murdoch perdía el balón que lo tenía Stoylov centro de Stoylov el remate ¡Gol! 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 de Bulgaria apareció Martin Petrov y marca el cuarto en el partido gana Bulgaria 32 minutos del segundo tiempo 4-1 sobre Irlanda del Norte Martin Petrov así anotó el último gol en el partido que lindo gol, ¿no? que linda la jugada que bien organizada con fuerza con valor la recuperación de la pelota en zona izquierda por parte de Bulgaria a través de Stoyco Stoylov ese que ganó ese que guapeó que buscó el centro que sacó hombres de encima y que en el centro buscando en el poste largo encontró a este goleador Martin Petrov que sin dejarla tocar el piso le pegó como venía sorprendiendo a Roy Carroll que alcanza a tocarla y pone un gol más para este 4-1 ya que es categórico y aparentemente dándole una victoria a Bulgaria con tres puntos importantísimos en este grupo 3 el toque de Magilton la estaba pidiendo Duke se recibe Lennon se recibe Lennon siempre Lennon con el balón el enganche se puede rematar el disparo terminaba rebotando en Ivanov el cabezazo por encima del arquero gol Ellion goooooool para Irlanda del Norte apareció el cabezazo de Elliot por encima del arquero Drapkov aprovechando que se queda parada toda la defensa y descuenta la selección de Irlanda del Norte gana Bulgaria 4-2 se quedó muy mal ¿no? se quedó muy mal el Strakop saliendo a ver que era lo que pasaba claro tenía por delante a su compañero Pedra que también se queda en la marca que se había equivocado en la marcación de Michael Cux que le da el primer cabezazo con otro gol eso sería interesante aquí es Healy Darni va el refiero se ha dado el penal creo su sexto internazional gol se lo cierra 4-3 y tenemos alrededor de 3 minutos me dijo que podría haber drama y se ha David Healy su segundo gol en esta campaña de la campaña no hay duda great finish great finish to think about for the Bulgarians right at the death who would have thought it very assured the keeper well no chance Healy buried it no chance no chance Gracias.